El primer bebé de Gupseoza y Ibars Ardús, llamado Han Asya, abrió los ojos del mundo. Disfrutando de la felicidad de ser padre, Ardús compartió su primera publicación con su hija en su cuenta de redes sociales. La pareja de Gupseoza y Ibars Ardús se casó en 2020. Nació el primer bebé de la pareja, que prefirió vivir su relación a escondidas. Al reencontrarse con su hija el pasado 9 de septiembre, Ardús no dejó de compartir en su cuenta de Instagram. Nombran a su hija Han. Bars Ardús, quien interpreta el papel principal en la serie de televisión Alpasland Rachel Hook, publicó una foto de la mano de su hija en su cuenta de Instagram, que tiene 6,7 millones de seguidores, y escribió la nota Bienvenido, Han Asya Ardús. Muchas gracias a todo el que llama y pregunta. El nombre Han, que la pareja le puso a su hija, se convirtió en poco tiempo en un tema candente en las redes sociales, y su significado se convirtió en motivo de curiosidad. El nombre Han significa ágil, ágil, ingenioso, trabajador, proveniente de una familia noble. El guapo actor, que se mostró emocionado por la paternidad, compartió una foto que se tomó con su hija mientras salía del hospital y le puso un emoji de corazón. La acción del jugador recibió más de 500.000 me gusta en poco tiempo, y los comentarios de felicitación llegaron de nombres famosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!